Comenzamos el recorrido del análisis político y jurídico a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de primera instancia de condenar a Luis Alberto Monsalvo a 5 años, 1 mes y 16 días de cárcel, además con una multa que supera los 160 millones de pesos. Hugo Mendoza Guerra es un abogado y columnista del diario El Pilón, está a esta hora en contacto con nosotros para preguntarle al doctor Mendoza sobre su análisis de esta decisión de la Corte Suprema. Muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Waldo. Debo expresar lo siguiente, tal cual como lo había anunciado la sala especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. En el día de hoy se conoce ya el texto de la providencia que por el delito de corrupción al sufragante ha condenado al señor gobernador del departamento del Cesar. Se conoce el monto de la pena que ha dosificado esa sala especial de primera instancia y la ha ubicado en 61 meses de prisión, es decir, aproximadamente 5 años, pero le ha otorgado el subrogado penal denominado prisión domiciliaria, es decir, el señor gobernador purgará la pena impuesta en su sitio domiciliario, en su domicilio. Debo señalar también que la novedad que no tiene precedentes es en relación a la solicitud que ha hecho en la sala especial de primera instancia al señor presidente de la República para que suspendan el ejercicio de sus funciones al gobernador. Lo extraño y que seguramente ofrecerá debate es que se ha condenado al gobernador Monsalvo por un delito político, es decir, un delito contra los mecanismos de participación democrática que está exento como los delitos culposos para las denominadas inhabilidades sobrevivientes. Es decir, seguramente va a haber un fuerte debate sobre ese particular. Además, el gobernador Monsalvo seguramente va a proponer una apelación que se surtirá ante la tradicional sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, se presume todavía inocente el señor gobernador Monsalvo. Doctor Mendoza Guerra, ¿qué análisis político hace usted de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? En relación con las consecuencias de carácter político, no suelo ofrecer opiniones, sino eminentemente jurídicas. Y, en todo caso, hay que esperar que la sentencia sea objeto del recurso de apelación, es decir, que se surta la impugnación y se espere el resultado final. Es decir, si revocan la sentencia condenatoria o la confirman. Y, en relación con, repito, con los temas de carácter políticos y partidistas, no ofrezco ningún tipo de opiniones. Muchísimas gracias. Le entiendo, doctor Mendoza Guerra, su posición. Le agradezco su análisis jurídico de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia.